¡Suscríbete al canal! Esta tarde se registra una volcadura de una persona del sexo masculino que viajaba a bordo de un automóvil de la marca Jetta en color blanco, el cual, como pueden apreciar, ya se encuentra aquí la movilización por parte de elementos de diversas corporaciones. Están en este momento brindando apoyo, elementos de la Policía Municipal de Villagrán. Se encuentra personal de la Fiscalía del Servicio Médico Forense y también hay agentes de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, quienes en este momento están realizando su trabajo para extraer el cuerpo de una persona del sexo masculino, quien lamentablemente falleció tras volcar el vehículo en el que circulaba, esto en dirección de Celaya a Villagrán. Como referencia, les comentamos que estamos a la altura de la empresa Cobrecel y este accidente ocurrió justamente a un costado de las vías del ferrocarril. Ahí detrás del vehículo Jetta quedó un neumático, al parecer se desprendió del impacto o quizá debido a la velocidad que llevaba y alguna falla mecánica, ocasionó que el neumático se desprendiera y quizá por ese motivo ocurrió esta situación. Así que pues bueno, ya serán las autoridades quienes en base a sus indagatorias puedan establecer los hechos. Nosotros aquí les compartimos la información de lo que sucede únicamente. Así que pues bueno, esto es lo que se está realizando en este momento, es la operatividad por parte de las autoridades. Ya se encuentran en este momento extrayendo el cuerpo de esta persona. Por respeto no vamos a filmar ese momento, vamos a compartirles otra toma de otro ángulo. Además de que debido a los lineamientos de YouTube nos podrían borrar nuestro video. Vamos a mostrarles desde este otro ángulo la operatividad que se realiza por parte de diversos elementos del cuerpo de bomberos y también de las fuerzas de seguridad pública del Estado. Hay personal de la Fiscalía y aquí en el sitio obviamente acudieron peritos para realizar el procesamiento correspondiente de este lugar. Y pues bueno, eso es lo que acontece en este momento. Ya se encuentran las autoridades llevando a cabo su acordonamiento y su trabajo correspondiente. Así que pues bueno, es lo que sucede en este momento aquí sobre la carretera alterna a Villagrán. Como les menciono, es en el tramo que corresponde entre el municipio de Cortázar y Villagrán. El vehículo quedó justamente a un costado de las vías del tren. Y bueno, hasta el momento no hay mayor información sobre la identidad de esta persona. Lo que nos refieren es que es una persona del sexo masculino, quien viajaba al parecer exceso de velocidad, pero no tenemos mayor información hasta este momento. Aquí en el sitio también hay personas al parecer familiares. Así que pues como les menciono, por respeto también a ellos, no vamos a filmar más sobre la extracción del cadáver del interior del vehículo. Les vamos a mostrar mejor de este lado la operatividad que están llevando a cabo los elementos policiales. Aquí está otra unidad de bomberos de Villagrán que también acudieron para brindar apoyo, ya que esta es una zona perteneciente al municipio de Villagrán. Así que bueno, esta es la información queridos amigos de Corresponsal Zona Bajío. Agradecemos a quienes nos acompañan, a quienes en cada video están informándose a través de esta página de noticias. Muchísimas gracias a todos. Hasta la próxima.